Los primeros poetas que participarán desde este jueves 11 de noviembre en el segundo Festival Internacional de Poesía Versos con Olor a Selva empezaron a arribar a la ciudad de Macas. El organizador Marco Alulema Miranda anunció que el evento literario que contará con la participación de poetas de Colombia, Chile, España, Perú, Venezuela y Ecuador se inaugurará en el Teatro Washington Ricaurte. Estamos ya a las puertas del segundo Festival Internacional de Poesía Versos con Olor a Selva nos hemos propuesto una vez más celebrar este evento de gran trascendencia y que se ha hecho ya su prestigio a nivel no solo del país sino de los países vecinos es así que los primeros amigos poetas, declamadores, escritores están ya arribando acá a la capital provincial y tengo el gusto de contar ya con tres directos amigos del vecino y hermano país de Perú. El festival arranca el día jueves 11 a partir de las 10 horas en el Teatro Municipal previo a esto haremos un pequeño desfile desde el Hotel Helicón y en donde se hospedan todos los participantes hasta el Teatro Washington Ricaurte así que les invitamos después del festival del recital de inauguración más bien en la tarde 14 horas 30 tenemos un recital para el personal de la prefectura provincial en el Salón Azul de la prefectura 14 horas 30 el jueves en la noche 17 horas 30 en la plazoleta La Randimpa para todo el público que igual están invitados a todos los recitales la entrada es enteramente gratuita es un festival para el pueblo, para la gente de Macas de la provincia de Morona, Santiago el día viernes se nos complicó un poco por el periodo teníamos programadas visitas a colegios y a las universidades de la ciudad durante toda la mañana del viernes y en la tarde tenemos otro recital en el Teatro Municipal a las 14 horas 30 también invitados todo el mundo en la noche nuevamente en la plazoleta La Randimpa 19 horas 30 tenemos poesía, tenemos declamación, tenemos música todos los recitales con diversas digamos ramas de la poesía de la escritura, de la literatura y el día sábado el gran recital de clausura en el Teatro Washington Recorte a las 19 horas 30 y a quienes nos quieran acompañar a las cascadas de Llanza en la comunidad de Musa el sábado durante toda la mañana un especialísimo recital a la naturaleza hemos llegado ya procedentes de Perú mi nombre es Carlos Cava, soy declamador y por supuesto hemos venido gracias a la invitación de nuestro amigo Marco Alulema con quien es una grata amistad y es la segunda oportunidad en que tenemos que visitar Macas por esta misma razón en realidad la labor que viene cumpliendo Marcos es una labor muy destacada por ello me atrevo a hacerles la invitación cordial a todas las personas que puedan estarnos escuchando vayan de acuerdo al programa que tenemos estaremos tres días viernes, perdón, jueves, viernes y sábado en Macas en diferentes recitales tres recitales por día habrán muchos participantes más y nosotros venimos con todo el entusiasmo de poder entregarles lo mejor de nuestro repertorio a cada uno de ustedes por eso reitero esta invitación mi nombre es Nancy Flores Santillán vengo de Perú soy decimista y agradecer a nuestro querido amigo Marquito Alulema Miranda por la invitación gracias a los amigos de Macas que vamos conociendo en cada momento por la grata acogida soy decimista, poeta también soy docente y en esa simbiosis de ambas actividades yo creo que puedo aportar mucho en estos tres días de actividades porque soy consciente que no solamente es importante brindar conocimiento sino también, digamos, apelar a la parte sensitiva a los sentimientos del ser humano y eso lo logramos a través del arte de la poesía, del teatro y es un poquito lo que vengo a ofrecer gracias una vez más y todos invitados a este hermoso encuentro de poetas a este festival de arte soy Luciano Berger Kichi Berger vengo del Perú igual que mis compañeros y por cuarta vez consecutiva vengo a Macas la cual siempre nos ha recibido con los brazos abiertos en este segundo festival internacional Versos con Olor a Selva traemos algunas cosas nuevas soy también artista digital y los esperamos a todos para quienes están escuchando este programa o esta invitación les he hablado en dos lenguas naturales del Perú como son el muchic y el runasimi llamado acá el quichua gracias y los esperamos a todos extendida la invitación a todos y por supuesto agradecer al alcalde de Cantón Borona Blanca Galarza gracias a la municipalidad por el auspicio de este festival ojalá las autoridades sigan este ejemplo de pocas autoridades que hay en el país municipio la prefectura que están apoyando al arte a la cultura muchas gracias a la municipal de Cantón Borona y gracias a los amigos que nos van a acompañar en este festival de poesía Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Gracias por ver Gracias por ver el video.